Hoy traemos un postre, brownie de chocolate, acompañado de helado de vainilla. Empezaremos echando 4 huevos en un bol y los batiremos. Vamos a echarle 4 cucharadas o peras de azúcar, le echaremos una y batiremos bien, le volveremos a echar otra y batiremos bien, le echaremos otra y batiremos bien, le echaremos otra y batiremos bien. Y ya le hemos echado todas las cucharadas. Pondremos un cazo con agua a calentar y en un recipiente de cristal añadiremos 4 cucharadas de mantequilla y 150 gramos de chocolate y lo derretiremos al baño maría. En otro bol echaremos las nueces y una cucharada y media de harina y lo mezclaremos. Ya tenemos el chocolate fundido y ahora se lo añadiremos a los huevos y batiremos bien. La mezcla de chocolate y huevos se la añadiremos a las nueces con harina y volveremos a batir. Engrasaremos el molde con mantequilla y harina. Le añadimos la mezcla y solo falta meterlo en el horno que estará precalentado a 180 grados. Tardará unos 20 o 25 minutos en estar listo. El molde con mantequilla y harina. Mantequilla y harina. Gracias.